Un nuevo caso de abigeato se registró en el distrito de Itapuapotil. Dos animales fueron faenados propiedad del señor Ramón Salvador Silvero, de 65 años. Un toro de la raza Angus y una vaquilla criolla fueron encontrados. El día de ayer también recepcionamos un informe referente a supuestos hechos de abigeato que ocurrió en la ciudad de Itapuapotil, que estaba azotado en esa zona. Fueron víctimas el señor Salvador Silvero Bartaselos, paraguayo, casado de 65 años de edad, domicilio en el lugar. Se le había llevado, se le había faenado dos, ganado vacuno. Ambas de la raza Angus, en esa zona. A raíz de la denuncia personal abocada a la investigación, se constituyeron en el lugar y encontraron restos del animal faenado a un lado del piquete o del campo del propietario. ¿Cuándo se hizo la denuncia y empezaron a investigar y encontraron los restos del animal? Sí. A raíz de la denuncia personal, inmediatamente acudió en el lugar en compañía del propietario, ¿verdad? Y a raíz de la intensa búsqueda para encontrar evidencia o indicio del hecho, encontraron el resto del animal, ¿verdad? Parte del animal faenado dentro del piquete, ¿verdad? A mí me avisaron en la mañana, me llamaron un conocido que pasó por la zona, avisándome que vio en el piquete que estaban dos animales carneados. Sí. Y eso, ahí le avisé a mi familia, o sea, a mi papá que soy carnoso animal. Me daba 20 litros de leche. Se llevaron, soltaron el alambre ahí cerquita de casa, cortaron y llevaron. Y otro viaje llevaron tres. Tres. Y a los ocho días que de mí se llevó mi lechera, carnearon la lechera de mi cuñada, también, que estaba por la cría. Y la marca Brangu, o Angu, algo así, después, sinceramente, la otra es la marca, es una vaquilla de marca también. Sí. Legalmente, ellos agarraron, le dieron de comer maíz al toro y le tiraron con rifle. Personal de la comisaría 78 se constituyó hasta el lugar y dialogaron con la víctima, quien manifestó que tras un recorrido por el piquete, encontró restos de los animales faenados.